¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que muy contentos, tenemos mucho de qué hablar, porque ya prácticamente se inicia la pasión por comunicaciones. Bueno, y hablando de pasión también un poco, Axel, ayer pues hablando un poco de temas europeos, que a vos también te gusta un poco, a mí también nos despierta un poco ahí la afición. Perdió el Inter, el Sevilla se coronó otra vez en la Europa League, vos que le vas un poco más al equipo de las cebras, de las rayas blancas y negras, pues feliz me imagino porque el Inter podía volver a ganar un título europeo y no se le dio. Sí, feliz, ¿verdad? Porque acuérdate que yo, como todos mis amigos y muchos cremas saben, definitivamente en Europa si a algún equipo le voy yo es a la Juventus. O sea, es mi equipo mundial, se puede decir, aunque no se compara el amor con comunicaciones definitivamente y todo este rollo, ¿verdad? Pero definitivamente la Juventus, felices, ¿verdad? Porque incluso en su página oficial el día de ayer, pues se comentaba hasta felicitaron al Sevilla, ¿verdad? Entonces era una burla indirecta, ¿verdad? Acuérdate que muchos no saben, a mí me encanta el fútbol italiano, para mí, yo lo sigo desde que era pequeño, me acuerdo yo de esas mañanas de, a las 7 de la mañana, a ver partidos en Televisiete, sobre todo, ¿verdad vos? Con Gustavo Velázquez y Juan José Corado, que uno nació, creció con ellos, ¿verdad vos? Y fútbol italiano, ¿verdad? A mí me encanta el fútbol italiano, para mí es el que yo sigo, muchos no les gusta por el nivel defensivo que tiene, pero para mí es el que me apasiona y lógicamente la Juventus, ¿verdad? Y como muchos no saben, muchos creen que el clásico en Italia es Juventus-Milán, y definitivamente no ese es el clásico, el clásico es Juventus-Inter de Milán. Entonces felices, ¿verdad? Porque aquí pues hasta peñas, se puede decir peñas o fan club, hay de la Juventus, yo pertenezco a la Juventus-Guatemala, hemos estado ahí en varios partidos, pero feliz también porque ha habido un pique ahí con el otro club, fan club, que es del Inter, ¿verdad? Y es una molestadera bonita, ¿verdad? Porque también es sana, no es tampoco llegar a tanto, pero qué bueno que perdieron los del Inter, porque es como que perdían los de enfrente, ¿verdad? Pero qué bueno, y ya el día de mañana pues ya se viene la mera, mera final de la Champions. Sí, mañana se viene la final de la Champions, ¿cómo la ves? Atrévete con un pronóstico. Pero, ah, mira, a mí me gustaría que ganara el PSG, no sé, me parece un equipo espectacular, las figuras que tienen Neymar, Di María, Mbappé, qué equipo, la verdad que tiene un equipazo, y Cardi, ¿verdad vos? Pero creo, ahí sí que creo que definitivamente el Bayern Múnich va a coronarse, porque es un equipo que definitivamente está consolidado en estos momentos, o sea, juegan de memoria. Es un equipo, imagínate, le metió ocho al Barcelona, o sea, es un equipo que si no es campeón, definitivamente no sé cuándo lo irá a hacer, porque la verdad que tiene todo para hacerlo, y pues bueno, eso es lo bonito de esta final, ¿verdad? Que no es, por ejemplo, no es un equipo que vos realmente le vas, ¿verdad? Aunque yo en Francia, pues me gusta mucho el PSG, y en Alemania el Bayern Múnich, pero también esas son aquellas finales que vos disfrutás, porque al final quien gane, está igual, ¿verdad? Cosa contraria, si fuera una final de comunicaciones, o fuera una final de la Juventus, pero sobre todo de comunicaciones, olvídate, ahorita estaría yo que no duermo, que no, olvídate, ya te imaginaste. Ya nos va a tocar, ya va a tocar, ya va a tocar, tranquilo, que este año viene, este año viene la final creo para comunicaciones. Yo creo que el Bayern mostró, mostró en sus dos partidos, el primero contra el Barça y el segundo contra el Lyon, mostró ciertas dudas defensivas en los primeros 20, 25 minutos, que el Barça no supo aprovechar y que el Lyon tampoco supo aprovechar. Creo que si le das esas ocasiones a Mbappé, Di María, Neymar, Icardi, etc., te facturan, te facturan. Entonces el Bayern tiene que salir más conectado que nunca. Creo que no puede dar esas facilidades atrás, como las dio contra el Lyon o como las dio contra el Barça. Y creo que va a ser una final de muchos goles porque las defensas no han sido sólidas al 100%, así como hoy sucedió, que el primer tiempo fue una loquera. No, perdón, ayer, ayer viernes, que el primer tiempo fue una locura, con mucho gol, con mucha llegada, con un penal. Pero bueno, creo que así va a ser, pero creo que va a terminar ganando el Bayern de Munich también. Ahí quizás parejo el asunto, pero va a terminar ganando el Bayern de Munich. Pero bueno, metámonos en la materia que nos interesa, Axel, que es la Liga Nacional. Bueno, los dos equipos ya están, los dos grupos también ya están definidos. Hablamos que a Comunicaciones le toca el grupo número, el grupo A, números no hay, el grupo A. Va a compartir el grupo con Xela, con Malacatán, con Santa Lucía, con Iztapa y con el equipo de Antigua. El grupo fuerte, te podría decir. Eso lo tocábamos la semana pasada. Pero bueno, para poner en contexto otra vez a la afición crema, y a la afición del fútbol en general que nos están viendo, el formato de ahora comprende dos primeras partes. La primera parte, en la fase de grupos, el grupo A y el grupo B, donde jugás solo contra tu mismo grupo dos veces, ida y vuelta. Una de local, una de visita, termina esa fase, luego ya te vas a la fase de intergrupos, donde ya pasás a jugar contra los rivales del otro grupo, donde está Municipal, está Choapa, está Zacachispas, está Guastatoya, está Sanagate, y me falta un equipo que es Cobán Imperial. Entonces, contra esos equipos, esos seis rivales, Comunicaciones solo va a jugar una vez en este torneo. Y ya después de eso ya entramos a cuartos de final, a semifinales, y a una final que eso nos tiene acostumbrados a ida y vuelta. Cerrando el equipo mejor posicionado. Comunicaciones debuta contra Xela Huax, a las 11 de la mañana. ¿Qué pensar de este partido? ¿Cómo lo puedes ver vos? Bueno, mira, un partido como siempre contra Xela, un partido complicado. Xela independientemente de cómo venga, de que sea el inicio del torneo, son equipos que realmente siempre tienden a plantársele a Comunicaciones de una buena manera, porque para ellos, para ellos, nosotros somos su clásico, ¿verdad vos? Para ellos. Para nosotros, olvídate, yo no lo miro, pero ni nada de clásico, porque incluso ellos en sus redes sociales mencionan ahí que el clásico contra Comunicaciones. Pero créanme, mis queridos chivijos, que nosotros a ustedes no lo miramos como clásico, definitivamente. Y va a ser un partido muy duro. Creo que es bueno empezar a salir de estos rivales que son complicados. Hizo buenas contrataciones, creo yo, sobre todo este salvadoreño, Dustin Correa, ¿no? Dustin Correa, creo que es Dustin Correa. Te estoy sincero, a mí me gustaba mucho él para Comunicaciones. Sí, lo platicamos, lo platicamos hace un par de meses y vos me dijiste, ojalá que venga Comunicaciones, pero al final terminó yéndose hacia Xela. Sí, fíjate que creo que es una buena contratación, además de otras más, pero incluso está Mingorance, que pues creo que le va a hacer bien también a Xela, ¿verdad? Creo que se reforzó bien, pero Comunicaciones definitivamente con el plantel, con el nivel de jugadores que tiene, definitivamente tienen que ganar. O sea, aquí no hay otra. Es más, yo creo que es el mejor plantel de la Liga Nacional definitivamente. Esperamos que realmente no se hicieron muchas incorporaciones nuevas. Entonces creo que el funcionamiento, no creo que varíe mucho con Tapia. Aunque yo no sé, ¿verdad, mi querido Javier? No sé si de inicio, no sé si ya va a empezar a jugar el mollo, que ahora va a ser distinto porque sabes que con el mollo es otra cosa. El equipo seguramente va a ser otra cosa y esperemos, vamos a ver cómo va a ir manejando sus piezas, mi querido Tapia, ¿verdad? A ver cómo se va acoplando el equipo y esperemos una victoria, mi querido Javier, para empezar con buen pie este torneo. Sí, el tema del mollo lo tenemos para más adelante. Tenemos ahí un grafiquito preparado de las estadísticas del mollo, cómo le ha ido en los cremas y etcétera. Pero bueno, los últimos cinco enfrentamientos de Xelajú y Comunicaciones, Comunicaciones y Xelajú. En el último torneo, Comunicaciones sacó cuatro puntos ante los superchivos, un empate a dos allá en el Mario Camposeco y una victoria aquí en la jornada número uno, no sé si te acordás, contra los propios quetzaltecos. El torneo anterior también fueron dos victorias para los cremas, uno a cero de local y cero a tres en el Mario Camposeco y el torneo que sería el torneo que clausura 2019 si tuvo una victoria para los superchivos de dos a cero. Esos son los últimos cinco enfrentamientos entre los cremas y los superchivos. La balanza dice que Comunicaciones podría llegar a ser favorito en este partido y favorito también en el torneo, por supuesto. Pero, Shela, vos lo mencionabas muy bien, se ha armado desde la dirección técnica, desde la directiva, trajo un nuevo portero, no sé si el portero ya vino, creería que no, por lo menos a hoy sábado no he visto que el portero ya esté acá. Por ahí vi que el defensor este Robinson, que es guatemalteco-estadounidense, ya logró venir a ver si sus papeles están a tiempo. Por ahí está el tema de Chicho Mingorance, de Dustin Coreas, también está el tema de Walter Claverie como el entrenador. Y creo que me falta un fichaje estelar que hizo Shela, no recuerdo qué otro tiene, fíjate. Pero creo que Shela está pasando por un proceso de volverse a armar, para volver a ser ese equipo protagonista que le ha ido costando mucho en los últimos tiempos. Y pues Comunicaciones creo que también, ahora sí, ya no hay excusa. Si la excusa hace un año, cuando recién debutaba Tapia, era que no tenía el mollo, esa excusa ya no está. Si la excusa en enero de este año era que el torneo se detuvo por el COVID, pues esa excusa ya no está, porque ahora se está arrancando un torneo desde cero. Creo que la excusa de los árbitros tampoco va a ser válida en buena medida, salvo que sean gruesos errores arbitrales, que sí han habido algunas veces. Pero bueno, creo que se le acaban las excusas a Tapia y al plantel de futbolistas. Ya el equipo se conoce, las piezas que vienen a incorporar son puntuales. El Moyo Contreras, José Carlos Pinto, Manfred Russell. ¿Y quién es el otro que me hace falta? No sé si hay uno más. Sí, el panameño que tampoco ha venido. Y ese es el siguiente tema que te quería tocar, Axel. El tema de los dos futbolistas que todavía no están incorporados a la pretemporada de Comunicaciones. Manfred Russell y José Gasper Murillo. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya estamos a una semana del debut. Es decir, que para el debut olvidémonos de ellos dos. Para el debut no contamos ni con el Tico Russell ni con el panameño Murillo. ¿Para cuándo podrán estar? El torneo es corto. Si se sigue atrasando esto, ¿qué va a pasar? Es perjudicial para el equipo y para ellos porque les va a costar acoplarse. ¿Van a empezar desde cero ya con el torneo comenzado, Axel? Sí, mira, es un tema bien complicado con estos jugadores. Lamentablemente yo creo que ya estarían aquí. Pero por problemas ahorita de vuelo seguramente y del COVID, por todo este problema de la pandemia, no se ha logrado que estén aquí, ¿verdad? Definitivamente es muy duro para ellos, ¿verdad? Porque ya un equipo que ya entrenó, que viene entrenando varias semanas, un equipo que ya empezó a acoplarse, llegar solo así, tienes que ponerte a ritmo y a nivel de tus compañeros. Entonces va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque ojalá que ellos hayan hecho algo a nivel individual en su residencia o con algún preparador físico personal, ¿verdad? Personal training o lo que sea. Porque definitivamente si vienen de cero, les va a costar mucho más, ¿verdad, mi querido Javier? Entonces esperemos que sea lo antes posible y lo más pronto que vengan para que realmente se acoplen. Porque seguramente son jugadores, definitivamente, si Tapia los pidió, es porque están en el funcionamiento tanto de titulares o de cambios, ¿verdad? Y hablando también de un futbolista que Tapia lo pidió y que conoce a Tapia y conoce el plantel, es el Moyo Contreras. Vos ya te habías adelantado a mencionarlo, que va a ser uno de los fichajes de cara a este torneo Apertura 2020, pero el Moyo Contreras llega con 34 años de edad, llega, pues es un mediocampista, que puede jugar tanto como en el creativo, como también rescatando balones. Tiene ocho títulos de Liga con Comunicaciones, otros dos más con Antigua y 60 goles con los Cremas. Es decir, el recorrido del Moyo, importante creo yo, Axel. No, definitivamente hablar del Moyo es hablar de grandeza, sobre todo en Comunicaciones, ¿verdad? O sea, realmente es impresionante lo que él ha logrado en el equipo Cremas. Imagínate, él prácticamente fue el que nos guió al hexacampeonato, porque él definitivamente fue el que nos guió. Pues la verdad que muy... Espérate que ese es el morbo. El morbo que yo tengo ahorita en la primera jornada es en qué posición... Primero, si va a jugar el Moyo, de inicio. Ese es mi primera como morbo que tengo para este torneo. Segundo, en qué posición lo va a poner Tapia, porque como hemos visto, en ocasiones lo pone de contención, en ocasiones lo pone de creativo. Es dependiendo de qué tipo de sistema vaya a utilizar Tapia. Y el otro morbo, esto es como saliéndome un poquito del Moyo, saliéndome un poquito del tema Moyo. El otro morbo que yo tengo, además del Moyo que se iba a jugar para empezar y de qué va a jugar, el otro morbo que yo tengo es con... saliéndome un poquito del tema, es con Pinto. Estos dos jugadores son los que yo tengo el Morbo definitivamente en la jornada uno para ver si Tapia de una vez los va a colocar o va a venir con un cuadro base con el que ya se estaba jugando, ¿verdad? Esa es una duda o un morbo que yo tengo en la primera jornada. Pero definitivamente los números del Moyo lo respaldan. O sea, definitivamente el Moyo, como te decía, fue el que nos guió prácticamente al extracampeonato. Y fue uno de los que sufrió lo que hablábamos la vez pasada, toda esa corrupción del pentacampeonato de los de enfrente. Entonces, incluso hay fotos de él con Jairo llorando y mirá cómo es la vida, ¿verdad? O sea, él prácticamente... Después ya lloramos todos con él, pero de felicidad por el extracampeonato. Entonces los números lo avalan. Pero más que los números, porque al final el fútbol es a nivel colectivo, como todos dicen, ¿verdad? Pero quiera que no, también tenés tus números personales. Y definitivamente en lo colectivo, el Moyo lo ha logrado con títulos. Porque al final lo que la gente quiere y lo que la institución busca para su historial son títulos. Al final son títulos, títulos y títulos. Yo creo, y respondiendo a tu pregunta del morbo de José Pinto y de José Contreras, yo creo que ambos van a debutar contra Shella y te lo digo, ¿por qué? Porque si no, la opción va a ser que debuten contra Antigua. Imagínate vos, doble presión, porque estás, bueno, para el Moyo creo que no, para el Moyo creo que no, porque el Moyo, creo que si alguien está acostumbrado y creo que ya tiene el recorrido suficiente para no ponerse nervioso, jugando en el pensativo, creo que es el Moyo Contreras. Pero José Pinto, quizás debutando contra Antigua en el pensativo, ya te lo pensás dos veces, porque aquí lo hemos hablado en los anteriores ocho programas, Axel, no es lo mismo brillar en Antigua que brillar en Comunicaciones. No es lo mismo brillar en Antigua que brillar en Selección Nacional, no es lo mismo brillar en Antigua que brillar en el extranjero. Son temas aparte, estamos hablando de que Comunicaciones es uno de los equipos grandes de Guatemala en donde siempre estás obligado a llegar a las finales y siempre estás obligado a salir campeón. Y más con este equipo y más cuando te traen con la etiqueta de estrella, con la etiqueta de Seleccionado Nacional y con la etiqueta de Capitán Antigüeño. Entonces yo creo que lo mejor sería que Pinto debute ante Xelajú MC este sábado siguiente, este siguiente sábado, porque si no contra Antigua podemos empezar a ver que no sé, cualquier cantidad de cosas. No sé vos cómo lo ves, si crees que tengo un poco de sentido en este tema. Sí, mira, definitivamente tenés razón, creo que les tenés que quitar al mollo, yo creo que con el mollo es un tema distinto, porque él definitivamente, no sé, él ya tiene demasiada más experiencia y su casa realmente es Comunicaciones. Sí. Pero con Pinto sí es un poquito complicado, ¿verdad? Por el tema medio pasadito rojo, porque al final tuvo su pasadito ahí. Sí, también. Entonces ya estás jugando con el equipo importante, con el más grande, con el de enfrente, ¿verdad? En este caso, Comunicaciones. Y ahí venís a jugar contra tu ex equipo, en donde fuiste figura, ganaste los cuatro títulos como capitán. O sea, entonces creo que sí, estoy muy de acuerdo con tu persona, que definitivamente creo que para quitarle presión, sobre todo a Pinto, sí sería lo ideal, sí sería lo ideal que debutara contra contra Xelajú, para que ya en el otro partido pues ya él ya no sienta tanta presión, ¿verdad? Aunque, aquí te voy a decir una cosa, aunque al final, mira vos, estos jugadores ya están hechos, ya están formados. No son niños, no son niños. Son profesionales, saben a lo que se metieron, saben que vinieron al club más grande, al enorme del país, entonces tienen que también ellos ya saber realizar las situaciones estas. Y, mira, aquí, es muy difícil hablar sobre, sí, este es un tema bien polémico, para mí sí influyen las aficiones, o sea. Sí, también, es que eso te iba a decir, eso iba a ser mi respuesta, la siguiente. O sea, sí te influyen, sobre todo, en comunicaciones, creo que sí hemos influido demasiado en algunos resultados como afición, tanto en un montón de torneos, ¿verdad? Pero en este caso, la ventaja que tal vez habría tanto, ahí sí que para los dos bandos, ¿verdad? Tanto de equipos visitantes como nosotros visitar, es que no va a haber afición, ni de local, ni de visita, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser como atenuante para que no haya tampoco tanta presión, ¿verdad? Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo recuerdo hace un año cuando le tocó regresar al Tine Herrera, a Tapia, a Thompson, a Galindo, y no recuerdo que otro, ex Antigua, le tocó regresar al Pensativo, recuerdo que habían varias pancartas, más que todo era Tapia, creo yo, a los demás sí los querían, digamos, en tribuna colocaron una de agradecimiento, creo que la gente de general, la general de los camerinos, creo que sí sacó una cosa así como que se fueron por dinero, o sea, sí les recriminaron el haber dejado Antigua en ese momento irse pues a un rival directo, como Figo, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema, pero creo que el hecho de que no haya afición lo hace todavía un poquito más cómodo para los futbolistas que se vayan adaptando, pero la presión siempre está, y vos lo decías, viene al gigante de Guatemala, a uno de los gigantes de Centroamérica, creo que la presión siempre va a existir, y más allá y todavía sumándolo que el tema de Pinto, pues bueno, jugó en Municipal, figura en Antigua, debuta ante Xela, que es un rival por ahí que se te puede incomodar, no es el rival más cómodo para debutar quizás, porque Xela te ha venido a hacer buenos partidos, así como también ha venido a hacer unos partidos desastrosos a la ciudad de Guatemala y en Xela también, pero puede venir a incomodarte, puede traer ese envión de querer arrancar bien la temporada, de que sus debutantes brillen en ese partido ante comunicaciones, y el horario te quería hablar también a vos, Axel, a las 11 de la mañana. Solo te puedo comentar un puntito, que yo siempre lo he querido comentar porque, no sé, a mí me gusta ese sistema y a mí no me cae bien ese tipo, ¿quién no me cae bien a mí? A mí, lamentablemente, en el fútbol hay gente que se lo han ganado, ¿verdad? A mí no me cae bien Claverí, definitivamente no me cae bien, pero fíjate que yo hace tiempos he escuchado una entrevista con él, ¿verdad? Y él mencionaba su forma de trabajo y vos sabes cómo es que él entrena vos, fíjate que él la mayoría de veces, primero entrena en el horario en el que se va a jugar el partido para empezar, o sea, él como que te hace vivir la realidad del juego que va a pasar y sabes cómo entrena él, la mayoría de veces él entrena jugando, ¿cómo te explico? O sea, no es de que te ponga a hacer que tus conitos y que no sé qué. Sí, te entiendo, o sea, le gusta practicar fútbol, digamos. La realidad del juego. Hay entrenadores a los que el fútbol lo deja prácticamente para el partido, ¿verdad? Exacto. Para cuando ya arranca y pita al árbitro, mientras que hay otros que preparan su partido y preparan su temporada jugando fútbol, que creo que, bueno, no sé, yo no soy técnico, no soy preparador físico. Ni yo. Ni vos, tal vez en un futuro, tal vez nos animemos a sacar el curso, pero... Pero fíjate que a mí me parece tan buena porque dicen que... pero es interesante, es interesante, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque, mira, pues, aquí en Comunicaciones me acuerdo yo, con Sopeño sobre todo, y muchos técnicos, el jueves hacen fútbol. No sé si te has dado cuenta que los jueves hacen fútbol ya con tu equipo y todo. él, desde el primer entrenamiento, no sé si ahorita, pues, pero, porque está empezando, pero, normalmente, tiene su equipo base, los que va a utilizar, y juegan como que, como que fuera la realidad de juego que va a pasar, ¿verdad? y juegan contra otro equipo, no sé si la especial, pero por lo menos ya tus pases están, no tus pases, tu sistema y tu relación con los jugadores ya es automatizada, ¿me entiendes? Y entonces, venís entrenando lunes, martes, lógicamente no juegas un partido, pues, pero, pero, pero por lo menos, no sé, que entrenen media hora, pero entonces ya está como automatizado todo. A mí me gusta, siempre he pensado en un sistema así, como técnico, ya te voy a decir, qué buena idea, y además ponerlos a jugar en tu realidad de clima, por ejemplo, si juegas en la noche, ¿me entiendes? Pero fíjate vos que, ese era un punto aparte que siempre lo he querido, siempre lo había querido comentar que me gustó ese sistema y realmente creo que es una muy buena idea. Ahora, hay gente como Tapia y un montón de argentinos que su juego es, siempre su preparación del juego ya como equipo, son los jueves o dependiendo, que día vas a jugar. A mí no me parece que Tapia sea un mal entrenador, por ahí ha tenido algunos deslices, pero por ejemplo, la manera de plantear los clásicos la temporada pasada, por lo menos en el clausura, creo que lo hizo bien y la manera que planteó el partido, la serie contra el América, también lo hizo bien. Obviamente, no es comparable uno con otro, porque contra Municipal, quizás, pues, vos te ves superior a Municipal, ¿no? Porque lo ha sido, históricamente, los números te lo avalan y contra el equipo de América, obviamente, no sos superior, vamos a hablar lo que es, contra el América vos decidís, pues, quizás guardar un poco más la compostura, quizás decirle a tus laterales que no suban tanto, planteó bien el partido, creo que para enfrentar un equipo como el América lo planteó bien y creo que terminó dejando un excelente sabor de boca a la afición crema y también a la misma prensa y a los mismos allegados al fútbol huestemalteco. Pero, se le ha visto también a Tapia hacer sus locuras, por ejemplo, no sé si vos te acordás que el torneo pasado lo arrancó jugando con Freddy Pérez, ¿te acordás? Casi me da infarto porque para mí... Freddy Pérez juega el primer partido contra Xela y juega el clásico, en Xela, contra Xela ganan 1-0 y el clásico lo empiezan perdiendo 2-0 y terminan dándole una remontada y un baño espectacular a los rojos con un 4-0 en la segunda mitad. Con Freddy Pérez en el arco, recibiendo gol a los 15 segundos de partido. Y ya después aparece Calderón y Calderón se termina asentando muy bien y termina siendo una excelente serie contra el América y termina siendo de los porteros y de los jugadores destacados del torneo. Pero a ver si Tapia no nos sorprende con alguna... con una sorpresa, valga la redundancia, y voy a lo que vos mencionabas. Quizás se guarde a Pinto para la tercera o cuarta jornada, quizás se guarde al Moyo para la tercera o cuarta jornada y no sé, por ahí podría ser el tema del arco, el tema también de un gordillo, el tema de ver, no sé, a un Alejandro Galindo más tirado a la ofensiva, a un Aparicio más tirado también a la ofensiva, que se la ha visto muy bien. No sabemos si va a iniciar jugando con Steven Robles por lo menos, lo creemos sí, pero no sabemos si va a jugar con Robles de inicio, porque Robles viene de una lesión, no sabemos cómo estará y cómo lo estará viendo, ojalá que sí, porque Robles es de los jugadores que tienen que jugar. Pero, a ver si Tapia no nos sorprende con algo, ¿no Axel? ¿Qué pensás vos? Pues sí, mira, ese es el morbo que creo que todos tenemos, ver qué equipo base va a tener, porque definitivamente ya desde la primera jornada tenés que encontrar un equipo base, ¿verdad? ya después seguramente Tapia dependiendo de cada partido también va a ir modificando sus piezas, porque vaya que si algún técnico en Guatemala tiene para modificar su sistema y sus piezas, es Tapia y es Comunicaciones. Creo que tiene por lo menos dos jugadores por puesto. Entonces, ojalá que realmente se pueda acoplar bien todo el equipo, tanto titulares como jugadores de cambio y no sé si más adelante mi querido Javier vos vas a decir más o menos la alineación que te gustaría, pero habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si estamos en la misma sintonía. Mira, si querés lo dejamos para después de hablarte lo del horario, porque Comunicaciones va a jugar a las 11 de la mañana. Esto obedece, Axel, al tema del toque de queda que sigue existiendo en Guatemala. A las 9 de la noche vos ya tenés que estar en tu casa, vos ya tenés que estar con la familia, vos ya tenés que estar en tu hogar, salvo pues que seas pues algún servidor público, seas de prensa, de algún call center, repartidor de comida, no sé, las cosas que se salen. Y pues la Liga Nacional ha optado por hacer caso al toque de queda. Porque yo creo que para gobernación, para los ministerios, para la federación, para la Liga no sería complicado tramitar un permiso para pues darle a los equipos, por ejemplo, darle a Xel, a Hu, un permiso para que pueda transitar en horario de toque de queda. Creo que cualquiera lo entiende, ¿no? Va a ser una distracción para el pueblo guatemalteco, pero la Liga Nacional ha optado por programar partidos en un horario que permita a los equipos que viajan hacer el viaje de regreso en horario establecido donde se puede transitar libremente. Entonces, el partido contra Xela Hu de este debut del 29 de agosto, el próximo sábado, va a ser a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Entonces, Xela va a poder venir y hacer el viaje el viernes en la tarde-noche, salir a las 12 del mediodía, venir aquí a las 6 de la tarde, dormir en algún hotel de acá de la ciudad, el sábado de la mañana movilizarse al Estadio Nacional, jugar su partido, terminarlo a la una, bañarse, trasladarse al estadio, al hotel, perdón, tener el almuerzo y pues a eso de las 2 y media, 3, ya ir de regreso para Quetzaltenango y regresar y terminar llegando a Xela a las 8 de la noche. Entonces, por eso es que el horario es a las 11 de la mañana porque Comunicaciones es el rival más lejos del Grupo A. Malacatán tiene que hacer el gran viaje hacia la ciudad, Xela tiene que hacer el viaje hacia la ciudad y pues Comunicaciones también tiene que viajar hasta San Marcos y hacia Quetzaltenango. Es por eso que se decide tener estos horarios y pues Comunicaciones creo que es el gran afectado en este caso porque vos a las 11 de la mañana un sábado ¿qué estás haciendo, Axel? Creo que has de estar todavía en la clínica o quizás ya saliendo de la clínica o despertándote, no sé, ¿verdad? Pero es un horario complicado más tomando en cuenta que también va a aplicar para los días miércoles. Los miércoles a las 11 de la mañana vos estás en otra sintonía. Sí, mira, definitivamente el horario no es adecuado, ¿verdad? Lógicamente antes vos no te acordás mucho, ¿verdad? Me imagino pero antes los partidos en general eran domingo a las 11. El fútbol de Guatemala era domingo a las 11, muchos partidos se jugaban en ese horario aunque Comunicaciones trate que normalmente en general históricamente siempre sus partidos han sido sábados en la tarde, viernes incluso que eran espectaculares esos viernes en la noche. Se llenaba el estadio porque muchos salían de su trabajo y como no tenían que ir a trabajar el otro día se ponían una gran... Ya sabes que hay cremas de entorno. Los cremas de entorno aprovechaban los viernes en la noche entonces vos, ahí nacieron. Ahí nacieron y ahí se quedaron y ahí sí son cremas liberos de libarte. Las cremas de entorno nacieron entonces en los viernes por la tarde-noche. Sí, olvídate, olvídate. Un saludo a mi querido amigo Pato, por cierto. Un saludo a mi querido Patio. Pero fíjate Javier que al final tenés que acoplarte a la nueva... Ahí sí que a la nueva realidad del mundo, ¿verdad? Y se está establecido. ¿Que juguemos a las once? Pues hay que jugar a las once independientemente de lo que sea. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, ¿sabes qué es Javier? No sé a qué horario te has dado cuenta que ha empezado a llover. Entonces hay que ver también la lluvia. Hay que ver si no va a empezar a llover. Yo creo que ha empezado a llover como a las una y media. Entonces, normalmente a esa hora pues ya ya se terminó el partido. Entonces esperamos que no nos vaya a atacar la lluvia porque ya con un juego con lluvia y con la cancha así, aunque el Mateo Flores pues normalmente se mantiene. Mira que no está en su mejor estado. El Mateo Flores no está en su mejor estado. Lo vimos en los partidos del ascenso y lo vimos hoy también en el partido de la permanencia. No, pero creo que todavía tienen una semana la gente de jardinería del Estadio Nacional para dejarlo nítido y creo que lo van a lograr porque sí sufrió las inclemencias del clima durante esos meses donde no hubo actividad alguna en el Estadio Nacional. Pero sí, vos tenés razón en ese tema. El tema de la lluvia y el tema del horario de la lluvia. Por lo menos aquí en mi casa ha llovido un poco más temprano. Aquí en Freijanes ha llovido, me atrevería a decir que tipo 11, 40, 12 ha empezado a llover y arrecia tipo 12 y media, una quizás. Ahí lo que vos decís. Pero complicado, complicado el tema de la lluvia porque imagínate te va cayendo una lluvia torrencial de las que les gusta en estas épocas y el partido se arruina y la cancha se arruina y el fútbol se arruina y el espectáculo se arruina y todos perdemos. ¿Verdad? No, y fíjate que lo que iba yo a comentarte era de que cuando vos venís normalmente un equipo departamental de visita normalmente venís a reventarla, venís a echarte para atrás y en canchas así, con climas así, estás jugando en tu ahí sí que en tu salsa, ¿verdad? Porque lo que querés vos es destruir. Es suciar el partido, vos querés destruir el partido, sí. Destruir, no querés construir. Entonces, ya comunicaciones históricamente se le han complicado que un equipo, que son equipos que juegan bien, que tocan bien la pelota, olvídate, se le complica. Acá, en la zona 5, donde yo vivo, no me queda cerca el estadio, definitivamente sí ha empezado tipo una, una y media. Entonces, tal vez... Vos sos de la zona 5 donde está el lobo, entonces. Soy de la Mara 5. La Mara 5, Mara 5. Ah, sí. Ahí conocemos todo el barrio, barrio fino, papá. Saludamos también a los que nos han estado enviando mensajitos, Danilo Perla, un saludo para Danilo Perla que dice, soy ganador, papi, soy crema, dice. Eso. Y también dice Pato que porque estás de rojo, pero yo veo que es naranja, vos, yo veo que es naranja. No, no, es naranjita. Igual a gorra, igual a gorra. Ya, es Houston Rockets, no le voy a Houston Rockets, pero gracias a Dios estuvimos ahí en Houston y pues hay que traer siempre algo de donde uno va, ¿verdad? A mí me tocó también ir al estadio de los Rockets a ver Rockets contra Utah Jazz hace un año y medio. Ahí estuve haciendo esa cobertura. Espectacular, la verdad. Espectacular, sí. A ver si sí. Espectacular. Pero bueno, Axel, se viene el debut, entonces. Bueno, ¿qué esperar? ¿Cuál es el posible once de comunicaciones? Creo que no podemos poner ni a Gasper Murillo ni a Manfred Russell. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A ver, voy a tomar nota del tuyo para ver si le atinas para la próxima semana. Dame tu once, Axel. ¿Cómo alinea comunicaciones la otra semana, el otro sábado, contra los quetzaltecos? Uf, mira, por eso es difícil porque realmente hay que ver cómo va a estar el plantel, pero mira, lógicamente con el panameño Calderón al arco, no sé si que, no sé mi apestapia normalmente, ¿cómo lo has visto vos jugando línea de tres o línea de cuatro al final? Yo creo que línea de cuatro, línea de cuatro, los dos centrales creo que, a ver, te voy a dar la mía, te voy a dar la mía primero, vamos a ver. Dale vos primero y vamos a ver si... A ver, te voy a dar la mía, que yo la tengo un poquito más clara ahí ahorita. Bueno, creo, creo. Es que me agarraste en curva. Calderón en el arco, eso es lo que tendría que ser. El primer central va a ser Pinto, el segundo central va a ser Umaña, lateral por izquierda va a ser Allen Llanes y lateral por derecha va a ser Robles. Esperemos, porque si no las alternativas son Castrillo, son Rafa Morales, es Gordillo, Nicolás Amayoa, entre otros. Imagínate, tenemos dos jugadores por puesto. Sí, ahorita sí, en la defensiva totalmente. Te voy a ser sincero, te lo juro, así como vos la dijiste, a nivel defensivo, con portero, esa es mi alineación a nivel defensivo. Vamos a ver si coincidimos en medio campo. A nivel defensivo es esa, perfecto. Bueno, nos vamos a medio campo, donde en medio campo vamos a poner al Moyo Contreras como el 5, como el Contención y Capitán. Luego vamos a ponerlo acompañado de Jorge Aparicio y el otro va a ser, este jugador va a ser Alejandro Galindo. Exacto. Esa va a ser la mía. Por ahí vamos bien, vamos cabal, ¿verdad? Sí, ahí vamos. Ahorita es donde me entra la duda, porque de 9 va a jugar el Tine Herrera, sin duda alguna. Ah, sí, definitivamente. Y por un lado va a jugar Lescano. Definitivamente. Uno de los mejores jugadores que ha venido a comunicaciones en los últimos 5, 6 años. Exacto. Pero la duda es en la posición donde yo pondría Gasper Murillo, donde jugaba Daily, porque mucha gente me pone a Vladimir Díaz tirado hacia esa banda, pero a mí no termina de convencerme Vladimir Díaz y te lo he dicho varias veces a vos y a los cremas laiveros. yo creo que tirado a la banda de la izquierda, centrando balones, creando ocasiones de gol, llevando también el fútbol, me voy a atrever y te va a parecer extraño lo que voy a decir, pero yo voy a poner a Carlos Mejía. y mi segunda opción y mi segunda opción en lugar de Carlos Mejía va a ser este jugador de Winder Bradley porque creo que lo vimos en esa posición el torneo pasado, lo poco que lo pudimos ver, lo vimos en esa posición, peleando por esa banda, la banda de la izquierda y creo que puede ser que Tapia le quiera dar ese espaldarazo y no sé, tengo ese pálpito, tengo ese pendiente que le he venido pensando en los últimos días, a ver si Bradley no se nos cuela en la alineación titular, a ver si no vemos el primer gol de Bradley en Liga Nacional, imagínate qué debut sería para Bradley, un jugador que ha venido cumpliendo todos los procesos, tercera división con Boca del Monte, segunda división en Pana, en Capitalinos, primera división en Capitalinos y ahora Liga Nacional con Comunicaciones, sería una bonita historia que contar para sus nietos, este futbolista de Winder Bradley que ojalá se le dé, pero esas son mis dos opciones, ahora te escucho a vos. En medio campo igual, definitivamente, me encanta esa alineación que diste, es la que yo tenía en la defensiva, portero y medio campo, en la delantera definitivamente no vas a dejar afuera ni al fin, ni al escano, entonces queda siempre esa posición que vos decís, definitivamente creo que ese es como que el puesto que todos se van a pelear, fíjate vos, porque yo estoy seguro, ¿sabes por qué? Porque si te das cuenta, Manfred Russell seguramente puede jugar ahí, puede jugar por ahí, Vladimir Díaz definitivamente ahí donde más se tira en esa banda, puede jugar Bradley y puede jugar el otro que me dijiste Mejía, yo creo que en este partido que estamos hablando, bueno, y Casper Murillo creo que también se tira mucho la banda. ¡Santis! También tenés a Santis. Y Santis, imagínate, tanto puesto para un lógicamente Manfred Russell si lo puedes meter siempre en vez del mollo en ocasiones. O en vez de Galindo o en vez de Apa. En vez de Apa. Él es como un comodín, pero creo que como vos decís va a jugar Mejía. ¿Vos te vas por la idea de Mejía entonces? En la primera jornada. En la primera jornada. ¿Crees que el puesto va a ser de quién? O sea, en los partidos grandes, en el Clásico. ¿Quién juega ahí en el Clásico? Esa posición va a ser Casper Murillo. Murillo sobre Russell. Sí, creo que Russell va a ser de aquellos jugadores que cuando el mollo ya esté, que ya no da, o algún mediocampista, Russell va a entrar a definir partido. Vamos a ver. Ojalá que sí, porque Russell creo que tiene el temple y tiene el carácter incluso para ser capitán de comunicaciones, porque lo ha sido de Zapriza, de Antigua, de Cartaginés. ¿Dónde ha jugado a Russell y ha ido muy bien? Creo que Russell, esta segunda oportunidad que le brindó el fútbol de venir a comunicaciones, a mí me parece muy bien, porque me parece que es de los jugadores que no tenía que irse en 2018. Creo que a él tenían que dejarlo. Rindió mejor que algunos otros centrocampistas, rindió mejor que Checa, rindió mejor que Lombardi, a pesar de que no le tocó jugar final y creo que rindió mejor también que jugadores ofensivos como Robin Betancourt, como Vargas, no sé, quizás por ahí esos cuatro nombres me gusta más Russell que los cuatro que dije. pero... ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién otro? Ya es punto aparte, pero como aquí van saliendo los temas, otro que yo hubiera dejado es Carreño. A mí me gustaba mucho. Ah, no, 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 no. Mira, Carreño le pasó factura, a Carreño le pasó factura. Lombardi. Exactamente. ¿Cuándo es así? Exactamente. O sea, a Carreño le pasó factura a Lombardi y Lombardi terminó por desperdiciar esa dupla y esos dos futbolistas que si hubieran estado sanos, que si hubieran estado al 100% comprometidos con la causa de comunicaciones, esos dos futbolistas te sacan campeón caminando a comunicaciones. Pero no quisieron, Axel. No quisieron. Sí. Carreño hizo muchos goles. Carreño hizo muchos goles. No sé si Carreño. Yo creo que más quien no quiso fue Lombardi. La verdad. Sí, Carreño, seis meses duró en comunicaciones Carreño, pero su torneo muy bueno. La verdad es que yo me quedé con ganas de ver que se quedara Carreño, pero creo que la oportunidad que le salió en el fútbol del Ascenso de México fue muy buena. No sé dónde estará jugando ahorita. Me imagino que va a estar jugando en algún equipo. Creo que estaba en Venados. Creo que estaba en Venados. Juárez. Algo Juárez. No me acuerdo, pero sí, incluso felicitó a comunicaciones en su aniversario. Como mucho... Fíjate vos, que esa es una cosa que yo sí sí tengo que decirlo. Muchos jugadores, por ejemplo, Isasola, que pasaron y que no fueron campeones lamentablemente como también el Polo López. No fueron campeones, pero fíjate que les quedó un cariño muy intenso a pesar de que fue poco tiempo y todos saludan a comunicaciones diciendo que es el club más grande y situaciones así. Y ellos no tenían necesidad de escribir nada. Lo escriben del corazón. Cosa que, por ejemplo, no viste escribir a Lombardi. No, porque no sé si ni siquiera Lombardi tiene redes sociales. No sé, el muchacho, no sé realmente, no me meto yo en esos temas. En fin, que le toman mucho cariño al club. No, y vimos, por ejemplo, a Isasola, vos lo mencionabas, a Carreño, a exjugadores internacionales como Emiliano López, por ejemplo, también saludar como Paolo, entre otros. Pero sí, yo también me dije que muchos futbolistas y también muchos de los que están jugando en Guatemala, en otros equipos, en primera división, en segunda, en las especiales, en la mayor, saludaron también a los cremas. Creo que son jugadores que en comunicaciones, creo que son jugadores agradecidos. En comunicaciones se le trata bien al futbolista, creo yo. Creo que desde la administración, desde que Alba Visión compra comunicaciones en 2008, creo que desde ahí los futbolistas saben apreciar que comunicaciones es un tren que muchas veces pasa solo una vez en la vida, en la carrera profesional de estos futbolistas. Porque muy pocos han tenido la oportunidad de regresar. Imagínate, hay unos que han regresado hasta cuatro veces, pero obviamente son los más talentosos, como el Moyo, como el Team, como Joel Benítez, no sé, te puedo dar otros ejemplos. Pero sí, vi muchos saludos, yo, de muchos futbolistas retirados, extranjeros, que están viviendo en otras realidades, que están viviendo también aquí en Guatemala, y pues qué bueno, la verdad es que qué bueno que sean agradecidos y que muestren también ese orgullo de haber vestido una de las camisetas más grandes del fútbol guatemalteco, la de comunicaciones. Definitivamente. Y siempre es el verso, yo siempre lo he dicho, el verso siempre es con los equipos de la Liga Nacional y sobre todo con el equipo de enfrente. y yo he visto cuando ese equipo cumple años, iba a decir algo, pero mejor me quedo calladito, es que ese equipo cumple años, yo no veo que un montón de jugadores extranjeros o del pasado les estriban nada, realmente como que siempre quedan como con ese resentimiento, como que nunca fueron tratados de una buena manera, un equipo feo, ah, feo, equipo tan feo, es la gran pucha, realmente municipal es un equipo feo, nadie lo quiere, es corrupto, es feo, es que nosotros gracias a Dios nacimos de este lado. Llevamos ya casi 50 minutos hoy y para despedirnos les tenemos una sorpresita a todos los cremas liveeros, creo que vos sos el encargado de presentarlo porque yo tenía un par de meses de vida y todavía pues no sabía cómo era esto del deporte, del fútbol ni nada de eso, entonces los micrófonos de Cremas Live en esta novena edición son tuyos para presentar esta joya del recuerdo que tenemos gracias a Axel Renato Palma. Sí, definitivamente y también gracias al Pato, al Pato Cantinas fue el que nos lo brindó porque yo sí, yo sí digo créditos la voz, yo cuando, yo cuando, cuando doy un video, sí digo créditos y digo quién me lo dio y no pongo sintíos ahí que es el video mío, no, yo doy créditos, fue el señor señor Pato Palencia, él me brindó este video y esto yo se lo brindé otra vez porque lo perdió, bueno, ¿dónde lo habrá dejado? ¿dónde lo habrá dejado? A ver, ¿en qué cantina? ¿sabes qué? Me regaló el Pato ayer por la tarde y me regaló una gorra de infinito blanco, una gorra muy bonita, sería bonito hacer nuestras gorras de cremas light también, fíjate vos. Sí, vamos a pedirle porque a mí, a mí, sabe que le trajo a mi nena una playerita de los, creo que eran 70 años porque. Sí, sí, ya sé cuáles. Y la verdad que agradecido, le encantó, incluso una de braseras creo que se le llaman también le trajo, la verdad que Pato, mi respeto si vamos a mandar a hacer productos de cremas light, ¿verdad? Cremas light, a la venta. A la venta, pues sí, dame que presentamos un video espectacular, una final de comunicaciones bien ganada, una final que se jugó en el 96-97 frente al equipo de Aurora, fue el primer campeonato del tetracampeonato de comunicaciones en los 90's. Entonces, disfrútenla, definitivamente disfrútenla, este fue el partido ya de vuelta, el primer partido se ganó 2-0 y el segundo ya se ganó 3-1 y fue un partido espectacular, disfrútenlo, vean cómo estaba el estadio, vean cómo se disfrutó, cómo se celebró y cómo se empezó el camino hacia el tetracampeonato de comunicaciones en los torneos largos y el último corto y fue el primer tetracampeón del país como siempre comunicaciones siendo el primero en todo. Disfrútenlo. Y nos vemos el otro sábado, vamos a cambiar la modalidad, pero el otro sábado debuta nuestro comunicaciones y será pues un análisis pospartido de ese debut de los cremas. Tu pronóstico y nos vamos a ver el video y nos despedimos de este cremas live. Pronóstico, Axel. Comunicaciones gana 1-0 gol del Team Herrera. Comunicaciones 1-0 Team. Me voy a atrever yo. Comunicaciones 2-1 y va a debutar con gol Moyo Contreras. Ahí estamos. Veremos qué tal nos va entonces en los pronósticos. 1-0 1-2-1 yo. Vamos a hacer nuestra quiniela y le pedimos a nuestros amigos oyentes. Sí, dejen sus pronósticos. Dejen sus pronósticos para ver quién quita y se pueden ganar un premiecito ahí. Ahí una gorra patrocinada por Axel Renato Palma. Amén. Ahí está. Bueno, nos vamos a ver el video Axel. Buenas noches y los dejamos con el resumen y las mejores imágenes de ese partido histórico, esa gran final entre los Cremas y los Tigres de la Aurora. Buenas noches y será hasta el próximo sábado. Vemos Cremas Laideros. Así que en este momento posan para los fotógrafos los elementos que como mínimo van a obtener el subcampeonato del fútbol guatemalteco. Así que vamos a estar ya en cualquier momento con ellos, así que no se pierden en este momento las declaraciones de los elementos que son los protagonistas del partido, específicamente de la gran final del fútbol guatemalteco. Vamos a molestar a René Villavicencio, Manuel Dávila, el capitán del conjunto militar ya hicieron la escogencia a la cancha y demás con Eduardo Acevedo que es el capitán del cuadro de comunicación. Bien, escucharon ahí el sentir de sobre todo el capitán del equipo de Aurora. Aurora le da la capitanía el elemento que ah bueno ahí está un reconocimiento para Julio Martínez adelante de la Copa de Campeón que va a ser entregada simbólicamente hoy. Muy bonita, reluciente ahí la Copa de Campeón. Les digo simbólicamente porque después estará el acto oficial de la Liga Nacional que está establece único color doble amarillo y negro. Ahí está justamente el símbolo de Aurora de toda la historia el licenciado Jorge Roldán Popol hay que ver cómo presenta o superó su problema el brasileño el más caro de la plantilla de comunicaciones ya se dio cuenta del enfoque Carlos Miló que está invicto en Guatemala no ha perdido desde que vino a nivel local desde luego porque en la Copa no le fue igual al técnico pero mantiene la nacionalidad uruguaya como el Botija acá en Guatemala. Va a tocar la pelota comunicaciones y esta señoras y señores es la final del fútbol nacional ya no hay mañana hoy estará en la historia escrito el nombre del nuevo campeón del fútbol guatemalteco para sustituir al equipo del Xelajú Mario Camposeco aquí van a tocar Westphal y Milton Omar Tyson Núñez en la euforia de los aficionados con una enorme responsabilidad en caso no se recupere el eléctrico pero ya se puso de pie Pantanita no les da el ok de que va a venir el lanzamiento lateral viene la jugada para el cuadro crema en el saque lateral aquí van a poner en movimiento el balón los blancos tiene Pita atrás para recibir el árbitro todavía no da la autorización para que venga el saque de manos en favor del conjunto crema ahí va Mario Efraín pelotazo largo arriba llega Ostolaza para la desviación servicio de manos que favorece a la formación del equipo crema aquí está Floyd Gutri con la pelota Gutri con el balón viene con el saque de manos está con la jugada Gutri tocando al frente el balón tiene la zaga ese es el equipo de comunicaciones para donde puede salir Edgar Estrada para el despeje Estrada con el pelotazo largo balón que llega comunicaciones aquí está la copa para el campeón las medallas también cuando aquí viene el despeje la pelota para la formación del equipo de esto cuando tenemos el recorrido del minuto nueve y medio de acción nueve minutos y medio de juego en esta etapa de inicio cuando hay un remate bien el guardameta llega muy bien el guardameta Edgar Estrada para salvar a comunicaciones llegaba casi casi el gol del descuento para la formación aurinegra el frentazo es bueno del chino Torres el balón que se ve trata de dominar Westphal hacia el frente pase de Westphal metiendo la pelota para donde está Nicolás viene Nico con el balón encarando Nico que viene con la jugada en individual ahí en la desviación y el despeje largo de Pita la pelota que llega el cabezazo de Estolaza viene con el balón sobre el medio terreno intenta salir aquí en la llegada de este que es Rigoberto Gómez Rigoberto Gómez dejando para Marlon Iván León despeje largo de Iván León el pase que va aquí despejando Gómez el balón llega por derecha para dominarlo de nuevo cuadro crema le queda Floyd Guthrie Guthrie con la pelota el cruz el marcador comunicaciones cero Aurora cero pero en el global ganan los cremas 2 a 0 con el partido de la semana anterior cuando aquí en el tiro libre que va a cobrar Pita hombre muy cerca Pita ya levanta al centro peligroso el cabezazo el bueno de Osto Laza la jugada por izquierda aquí la tiene Ingelberg Ingelberg con el pase la tiene aquí para el balón que intenta dominar Nicolás Lazo el centro la pelota se estrella el balón que va a tocar el guardamete Edgar Estrada la banca de comunicaciones en donde ya está Jorge Rodas en la despeje atrás dice Mario Fraín Escobar que favorece al equipo de Aurora ya va a llegar a ver si no está mirando a quien le aplica la grúa o que Tita no en el ritmo que se necesita para esta final Canalonga provocó la jugada de Osto Laza porque se tardó una eternidad después de dominar que Dios quería hacer y desde luego el Baby Mata que fue el que dio la plata para que viniera a ser junto a Marco Antonio Benato jugador influyente gravitante de verdad en el equipo de comunicaciones adelante Juan que reacciones hay ahí en el cambio de Tita pues el mismo se debió más que todo luego de que hizo un tiro libre totalmente desviado rápidamente corrió a la banca Carlos Miloki dio la orden del cambio no sé si por ese tiro libre o no simple y sencillamente como que este fue la gota que rebasó el vaso porque parecía no estar bien físicamente Milton Queiroz el cuadro crema saque lateral que de 8 tiene que jugar le dice a Julio perdón al jugador Rigoberto Gómez el técnico Urora toque a la saga para donde está la despeje ahí por parte de Canalonga recortando viene comunicaciones buena posibilidad se mete Tyson 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 viene 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 me tocó gol 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 de comunicaciones anota Milton Omar Tyson Núñez a la altura del minuto 30 para poner el marcador comunicaciones 1 Aurora 0 una definición de gran estirpe por parte de Milton Omar Núñez el jugador Santiago Tolaza que venía haciendo un buen trabajo general no solo de este partido pero especialmente el primero la revienta sobre un rival de ahí de la carambola sale la ventaja para un elemento de los más veloces que actúan olvídense uno velozísimo contra otro muy lento como quien provocó el rechazo ahí sobre un rival que fue Santiago Tolaza ya no regresa el uruguayo y entonces tenemos la fiesta crema la fiesta blanca ahí vean a los colegas fotógrafos como van detrás del anotador que se pone como fantasma ahí metido en la bandera del córner sobre la derecha el árbitro dice nada más tiro libre que favorece al cuadro crema está Marota tratando de ordenar marcas viene con el tiro libre a jugada para la formación más capacidad ofensiva está aprovechándose de las necesidades del rival y fueron tirados a quedar otra vez con Tolaza a Marota no le han enseñado a chicar en esto ahí van a ver ustedes como duda apenas viene por el área de chica y entonces la pinta que le hace Nico es suficiente para que se vaya hacia la derecha y aparece directamente para hacer el toque derecha a la izquierda del arquero vean ustedes es muy bien después de santiguarse perfecta la toma ahí para el recuerdo hacia el altísimo que pues le permite sobre todo desarrollar positivamente su trabajo su faena su deporte que es el fútbol así que primera entrevista este es Televisiete primero en deportes el canal del fútbol nacional vamos a ver si hay ingreso de asistencias aquí está Miloc el guardameta con el problema de lesión el partido interrumpido vamos a ver Juan si estás por ahí ya escucho tu comentario así es José Antonio estamos de vuelta aquí en la cabina principal de Televisión el desborde aquí está Gutri con el balón para tocar hacia atrás usted es Gutri con el pase dejando sobre el área posibilidad de meterse la formación de comunicaciones y en el remate gol gol crema gol anota Nicolás en el minuto ocho del segundo tiempo para poner el marcador comunicaciones tres aurora cero escucho tu comentario Juan así es José Antonio gran jugada de Rigoberto Gómez ganó línea de fondo y centró toda la defensa de Aurora se quedó parada porque pensaba que había salido el balón pero línea muy bien no salió la pelota ahí se puede observar como Rigoberto Gómez retrasa y a Rigoberto Gómez Gómez entregando aquí está la repetición en la salida de Gordon para la formación aurinegra el cabezazo que llegó ahí de Moisés Canalonga llegó el arquero y el marcador se mueve en el 3 a 1 está la victoria del cuadro crema cuando aquí le entra fuerte a Marlon Iván León levantan la pierna a la altura de la rodilla derecha al chino y queda lesionado Marlon Iván León el partido se interrumpe adelante Juan te escucho fue una falta fea muy fea de Marvin Gordon en contra de Marlon Iván León la toma fue locuente cuando le pone la plancha en la rodilla derecha de Marlon Iván León calentar Luis Pérez también por parte del equipo de Aurora y Bayron Pérez por parte del equipo de comunicaciones como usted puede observar y también Marco Antonio Benato Martín hasta adelante José Antonio estamos de regreso de mejor el cambio y creo que es lo mejor para hacer el chequeo respectivo para Marlon Iván esperamos reitero que no sea una cosa delicada para uno que ha tenido una gran campaña ahí Guti ya le pegó a Gordon como aquello del desquite por lo que le hizo su compañero vendrá un tiro libre peligroso para Aurora y vean ahí va apoyado a los dos doctores le duele de verdad que le duele vean como va prendido de la camisa de Fernando Ubico Marlon Iván y para que él se retire es porque de verdad tuvieron daño que se dio la pierna acá amenazadora y preocupante la derecha de Gordon sobre el jugador número 16 y entonces ahora pues por último el cuadro blanco en la senda del título 18 minutos de acción ahí está Marlon Iván León duro el gol en la rodilla derecha primero en deportes el canal del fútbol nacional prepararse cambio va a llegar Marquinhos al terreno de juego para la formación de Crema preparó gol que consiguió un doblete y provocó ya la goleada del 3 a 0 que se volvió 3 a 1 con el descuento de Canalonga que aún prevalece Saga el balón despejado de Ponciano Ponciano cabezazo balón para dominarlo es el Westfall Westfall abrió bien se mete Minton Omar Tyson viene 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 Tyson la toca al frente gol gol crema pero me parece que el árbitro levantó bandera ahí en la llegada de Rigoberto Gómez el paso iba hacia el frente pocos recursos económicos algo que no era usual en Aurora hasta esta temporada logró armar un equipo con jugadores que llegaron de otros lares y pues nada viene el centro despeje de Velázquez el pelotazo largo una jugada para la formación la formación del cuadro del comunicaciones falta dio el árbitro tiro libre me da la afinidad a irse Marlon Iván León y el técnico Milok que así una el marcador está 3 a 1 comunicaciones ganándole a la Aurora mientras viene aquí el balón le queda Miguel Eduardo Coronado Coronado con la pelota pase de Coronado estamos en el minuto 40 de juego 40 minutos de acción el tiempo corrido el marcador está en la victoria de comunicaciones 3 goles por 1 sobre la formación del Aurora en el pase Amelio Campo trata de recortar aquí la jugada el cuadro blanco le queda al despeje que puede realizar ahí Herrera el balón sobre el medio campo para tocarlo el cuadro blanco viene con la pelota la zaga posibilidad para mover atrás Selvin Ponciano Ponciano que tiene el esférico Ponciano con la Westphal va buscando para el centro aquí llega Westphal a la línea final puede tener la Westphal en la jugada con Villavicencio que le está marcando está Westphal escondiendo el balón al final provoca saque lateral que le favorece al equipo crema público blanco ahí en las tribunas con una celebración sensacional un agente de comunicaciones el color blanco es el color que domina el fútbol de Guatemala aquí viene la desviación saque lateral que debe cobrar ante el cuadro crema tiene la pelota el cuadro blanco no va más se terminó el partido se terminó el juego se terminó el duelo victoria de comunicaciones tres goles por uno sobre la aurora marcador global de cinco a uno en la final ahí está el momento de los abrazos el momento de la euforia es el momento del festejo para esta gente de comunicaciones que celebra así el título nacional y lo que es jugar con su gente en todos los sectores del terreno de juego para tratar de brindarle a este público que ha sido generoso y fiel el título aquí está Nico Goli que respondió a las expectativas respondió a lo que se esperaba de él al mote al apodo y consigue dos goles que han sido vitales para la victoria del cuadro de comunicaciones tres goles por uno sobre la formación de la aurora ahí está el momento del festejo también de Tyson Núñez la gente de comunicaciones que se ha dispersado por todos los sectores del terreno de juego la gente de aurora que ya se retira después del resultado no pudo ser el sueño de aurora vamos adelante Juan José con las entrevistas de la gramía la gramía del estadio donde San Mateo Flores ha concluido el juego campeón comunicaciones como usted puede observar ahí en el festejo y demás hace un año se le negó la oportunidad al equipo blanco hoy con lluvia y demás aquí en el estadio Mateo Flores llega al campeonato que tanto esperó la gente de comunicaciones para lo que es este festejo luego de la victoria de tres goles por uno vamos a hablar con gente de comunicaciones vamos a ver la oportunidad de tener declaraciones de la gente blanca a través de Raúl Fernando Calderón para que él nos comente al respecto Raúl bienvenido contento con el triunfo no hay palabras para expresar esto la gente el esfuerzo el sacrificio de todo un año nuestra familia a ellos va dedicado a ellos que estuvieron siempre luchando con nosotros hombro con hombro viendo que concentraciones jugar miércoles domingo casi no era la familia para ellos va de cabo esto y adiós invitaciones Raúl no, muchas gracias bien, así que escuchamos a Raúl Fernando Calderón se ha ido el agua aquí en el estadio donde se llama Mateo Flores vamos a tener la oportunidad de hablar con más gente de comunicaciones para tener el contacto estamos con Jorge Alexandre Rodas Jorge, bienvenido a Televisión de Primeros Deportes un festejo que se aguantó y que se postergó en la temporada pasada pero que ahora se da sí, es una fiesta es una fiesta que cualquier jugador quiere vivir y definitivamente que se está gozando al máximo ya que fue un año muy largo lleno de muchas cosas buenas como malas pero yo creo que al final prevaleció lo bueno en cuanto a lo que es el rendimiento del equipo es un justo premio definitivamente yo creo que no solo por los dos partidos que se dieron para obtener el título sino por lo que se hizo a lo largo se bajó un poco en la clasificación pero la excepcional yo creo que se volvió a sentar bien bien como venía trabajando a comunicaciones y cara a lo que pretendía Gozala ¿perdó? Gozala definitivamente bien así que escuchamos a Jorge Alexander Rodas vamos a hablar con Rigoberto Gómez uno de los jugadores más significativos del equipo de comunicaciones sin lugar a dudas bienvenido a Televisiete Rigoberto las lágrimas bueno son un claro reflejo de una satisfacción cumplida y una felicidad muy enorme así es estoy sumamente emocionado con este campeonato creo que lo merecíamos hicimos todo lo posible hasta lo imposible por lograrlo y aquí está el justo premio para nosotros nadie daba mucho por tu persona en cuanto al inicio de la temporada pero te fuiste ganando el pulso y fuiste un jugador importante así es creo que cada sacrificio merece su recompensa y creo que este es para mí el mejor premio porque como usted dice nadie daba un centavo por mí y aquí queda evidenciado pues que la labor que realicé pues al menos estaba justificada con este premio una final tenía de hondureños con goles catrachos se anularon el tuyo pero igualmente importante bueno sí lastimosamente al final me anularon ese gol que nunca era outside pero ni modo verdad gracias a Dios los tres goles que anotaron entre Tyson y Nico pues no dieron la victoria hoy en cuanto a lo que es tu futuro puedes seguir con el equipo blanco así existen las pláticas pero todavía no hay nada concreto ojalá que se dé esa participación mía la otra temporada un festejo muy bueno y muy justo para la afición así es un gran premio para toda esa afición que nos acompañó desde todo el campeonato y ayer pues en las inmediaciones del hotel estuvieron abarrotadas todas las instalaciones y este es un justo premio para toda esa afición gracias a usted bien vamos a estar en la premiación porque se está dando en este momento en el medio campo vamos a estar en la premiación llevando compañeros con la cámara portátil y demás para tener las versiones de los protagonistas también en el momento en que se produzca lo que es el logro obtenido esta mañana ya tarde aquí en el estadio Nacional Mateo Flora así que está en este momento se está dando por parte de los dirigentes de la Liga Nacional ya llamando a toda la gente blanca para darle al presidente Alberto Arzú y al vicepresidente Roberto Arzú el trofeo que en este momento les acredita como monarcas del fútbol guatemalteco así que vamos a estar ahí ya está el presidente de la Federación Nacional de Fútbol Rolando Pineda Alam y está también el representante de la Liga Nacional Samuel Flores ellos dos son los encargados entonces de tener la oportunidad de darle el trofeo que acredita como campeón al equipo de comunicación es un campeón Aurora en este momento se está dando entonces la declaración ya de los dirigentes blancos ahí se está dando la premiación de los abrimeros en este momento un logro también importante del cuadro militar que bueno realmente cumplió con su objetivo de quedar su campeón en el fútbol guatemalteco así que vamos a tener también declaraciones importantes de los jugadores abrimeros que en este momento están siendo premiados con una medalla respectiva y también con el trofeo que les acredita como su campeón como usted puede presenciar ahí está también la gente militar a nivel de junta directiva también aparecen los dirigentes salvo ya se va a dar el festejo total el alirón como le llaman en España del cuadro blanco cuando se dé totalmente el trofeo que le acredita como campeón al equipo urinero creo que bastante satisfactoria la actuación del equipo militar en cuanto a su fase de clasificación vamos a hablar con Marvin Gordon Marvin bienvenido a Televisiete un logro importante que se da a nivel del club militar aunque en la fase final falló mucho creo que el cuadro el equipo al principio de temporada pasando regresando un poquito mucha gente no da mucho por nosotros por el plantel hizo una buena clasificación pero la octagonal la segunda vuelta caímos mucho sabíamos que levantamos los últimos dos encuentros creo que se levantó aunque lastimosamente no logramos el campeonato pero estuvimos muy cerca y lo acariciamos pero como ellos hicieron una campaña creo que fue una gran final Aurora no fue menos ellos atacaron tienen muy buen equipo y lastimosamente el equipo de que cayó en el último del último tramo del campeonato felicitaciones Marvin gracias igualmente bien así que escuchamos a Marvin Gordon el jugador del equipo blanco que bueno tuvo la oportunidad de estar en este momento en lo que es prácticamente la premiación simbólica que se da aquí en la gramía del estadio nacional Mateo Flores vamos a estar con la gente de comunicaciones porque ya están dando haciendo la premiación respectiva en este momento así que ya se les da la medalla a los jugadores del cuadro blanco vamos a tratar de conversar con algunos de los elementos Engel Berrera bienvenido a Televisión Primero en Deporte un resultado realmente satisfactorio por lo que se hizo a lo largo de la temporada el equipo trabajó durante todo el campeonato con el objetivo que era llegar a llevarme la corona el equipo tuvo otras fiel durante el campeonato pero nunca desmayó siempre siguió con la cabeza levantada y trabajando bastante fuerte gracias a Dios se nos dio el objetivo que era llegar a lograr el campeonato y gracias a Dios estamos disfrutando ahora felicitaciones Ingel gracias bien así que escuchamos a Ingel Berrera en este momento van a dar ya la copa que acredita como monarca al equipo de comunicaciones vamos a tener la oportunidad de meternos por aquí con todo el festejo que tiene la gente blanca porque ya se va a dar en este momento la entrega del trofeo del trofeo que va a acreditar como campeón al equipo de comunicaciones así que ahí va Eduardo Acevedo lo llaman en este momento para que él sea el encargado de pues levantar la copa que acredita como campeón al cuadro de comunicaciones un festejo bastante grande el que se vive aquí en el equipo de comunicaciones porque se da realmente un triunfo muy importante para la gente blanca que el año pasado no pudo festejar y ahora está a punto de recibir lo que es la corona que le acredita como campeón del fútbol nacional ahí está el festejo entre los jugadores previo al inicio de lo que va a ser ya la premiación oficial con el trofeo y demás vamos a hablar con Miguel Escuaro Ronaldo otro jugador importante que ha sido muy pero muy importante dentro del armado blanco bienvenido Miguel contento si pues la verdad que muy contento ya que conseguimos el objetivo que ahora campeonizar algo muy importante para todos nosotros ya que seguimos trabajando fuertemente vienen otras cosas por detrás con lo importante es ahora y vamos a festejarlo por ahora en función en el ingreso de una persona en la primera mitad se debió más que todo para contener el juego militar cuando todavía están 0% en el partido si la verdad que ahora estaba entrando demasiado por ambos lados y pienso que fue el entrenador que se dio cuenta pues que me indicó ir a cerrar un poco lo que era la media cancha y adiós gracias me siento tranquilo porque a partir de mi entrada pues se dio bastante movilidad y aparte de eso concedemos el marcador felicitaciones Miguel a las 7 un saludo a todos los aficionados y a mi familia que siempre me está apoyando bien así que escuchamos a Miguel Estuardo Coronado vamos a hablar con Julio Alberto Rodas no jugó este partido por suspensión se denegó otra final se denegó la Copa de Naciones ahora en el torneo nacional pero igualmente su cota fue importante luego de tu retorno de la elección que sufriste en la Copa de Naciones pero contento porque acá está la recompensa aquí está lo que por lo que uno lucha durante todo el campeonato así que contento sufrido estuvimos allá arriba con todos estuvimos allá arriba con varios pero repito esto es lo que vale este es el sacrificio de mucha gente Comunicaciones no fue la excepción para que para que no se le tomara en cuenta en cuanto a en cuanto a los equipos que tuvieron problemas en este campeonato Comunicaciones tuvo que saltar y brincar un montón de obstáculos y lo logró rezar esfuerzo sacrificio y de voluntad porque era un grupo de buenos compañeros de buenos amigos de buenos trabajadores y esta es la recompensa así que le doy gracias a Dios primero a mi esposa a mis hijas allá en la casa a toda mi familia y esto es para toda la gente de Comunicaciones que la goce porque esto es de ellos también a la vuelta y hablamos después bien así que escuchamos a Julio Rodas en este momento la vuelta olímpica como usted puede presenciar el momento más sublime el momento más importante que se puede tener en cualquier deporte no digamos en el fútbol nacional así que ahí está en el momento el festejo un orden tremendo entonces hay que destacarlo aquí en la gramía del Mateo Flores vamos a tratar de hablar con Milton que iros que está Milton bienvenido a Televisión de Primero Deporte se da el festejo que tanto esperaron a lo largo de dos semanas ya muy sufrido por cierto sí sufrido pero técnicamente Comunicaciones es un equipo con muchas variantes con mucho talento y en un partido de hoy por ejemplo estábamos para mucho más para nosotros ganar otra vez do que Aurora o sea sin desmerecer a Aurora porque o sea en términos colectivos en términos de conjunto es muy buen equipo pero Comunicaciones tiene muchas individualidades cambio táctico o lesión no por lesión no a lo mejor toda una decisión del entrenador contento realmente sí muy contento o sea estoy 10 años fuera de mi país y de los 4 países que jugué en 3 de ellos fui fui campeón y Comunicaciones me brinda esta oportunidad en este día totalmente con alguna posibilidad de seguir en el equipo blanco y acerrarlo no no acerrado yo posiblemente lunes o martes me voy a sentar con Roberto para ver la posibilidad yo creo que de aquí adelante es pensar las alternativas y decidir el mejor para mí y para mi familia felicitaciones aunque hay muchas gracias muy amables así que invitamos a Hamilton Quiroz Tita una figura mundial sin lugar a dudas lo de Tita es simple y sencillamente muy pero muy satisfactorio tenerlo en el fútbol guatemalteco vamos a hablar con el artífice de esta victoria de Comunicaciones él es el señor Carlos Miloc sin lugar a dudas indiscutiblemente el elemento que le vino a dar lo que tanto esperaba la gente de Comunicaciones es decir un ambiente agradable en el vestuario disciplinado si usted quiere pero contándole y abriéndole el camino a la gente de Comunicaciones para ganar el título del fútbol guatemalteco vamos a tratar de hablar ya en este momento con el técnico Carlos Miloc el estratega que le vino a cambiar totalmente la interioridad al equipo blanco en este momento está dando declaraciones ya vamos a entrar de lleno a conversar con el estratega don Carlos bienvenido no hayan sido la oportunidad para explicar con usted personalmente hoy lo hacemos un partido que era difícil porque habíamos hablado a través de Radio Sonora a mitad de semana muy complicado pero que se va haciendo fácil entre comillas en el momento en que el equipo de Comunicaciones va haciendo suyo el encuentro si teníamos teníamos la ventaja la ventaja táctica del juego y por eso es la única verdad del fútbol son los goles en cuanto a lo que es su trayectoria creo que más que contento 13 partidos de muy buena manera disputados ni uno perdido creo que números que hablan por sí solos si dirijo muy buenos jugadores una institución muy seria creo que la gente se merecía eso en este momento creo que se le viene mucho recuerdo pero fundamentalmente aquel momento difícil cuando la gente de Comunicaciones lo trae en un momento crítico porque entraba la hexagonal estaba el panorama muy complicado usted aceptó el reto y aquí está la satisfacción de verlo aceptado con bastante profesionalismo y con bastante posibilidad pues sí como profesional estamos a gusto porque hemos cumplido bueno lo dejamos tranquilo porque está realmente contento usted le quiere decir algo a la gente de Comunicaciones que está haciendo transmisión a través de Televisete Primero en el Porto que le dije que tuvieron la camisa blanca cuando vine aquí muy limpia y muy almidonada para esta fiesta felicitaciones así que escuchamos a Carlos Milok el estratega blanco les decía es uno de los elementos principales de este título obtenido por el cuadro blanco está extrañado aquí nuestro amigo camarógrafo por la forma y la tranquilidad que tiene el técnico mexicano uruguayo quien bueno en el momento no quiere hablar absolutamente nada y solamente festejar a lo grande lo que es este título obtenido a nivel del fútbol guatemalteco se está dando la vuelta olímpica en este momento vamos a tratar de tener más declaraciones de los protagonistas del partido ya la gente aurinegra abandonó el terreno de las acciones aquí solo ha quedado la fiesta totalmente vestida para comunicaciones en este momento ya están invitando a la gente blanca para que se vaya a la plaza obelisco porque ahí va a existir una celebración especial así que ahí está la invitación para la gente blanca para que siga pues teniendo la fiesta tal y como debe ser en un momento realmente importante dentro de lo que es el fútbol guatemalteco la temporada anterior se les escapó ahora queda la posibilidad ahí para el festejo el equipo de Celajú Mario Camposeco ya no es más el campeón del fútbol guatemalteco como lo fue dignamente durante un año comunicaciones no bajó la cabeza después de esa dolorosa derrota y está el resultado de estar entre los primeros lugares del fútbol guatemalteco así que vamos a tener ya más declaraciones más importantes versiones de los protagonistas de este equipo campeón comunicaciones que bueno está entrando ya a su fase final aquí en el estadio en cuanto al festejo porque ya se va a tener más festejo allá en la plaza del obelisco como les estábamos informando hace algunos minutos ya hemos hablado con toda la gente blanca estábamos por hacerlo con Eberaldo Valencia también con la gente de comunicaciones que vino otra vez el agua aquí al estadio Nacional Mateo Flores vamos a hablar con Eberaldo Valencia protagonista gracias muy amable protagonista principal de este equipo blanco también Eberaldo bienvenido a Televisión también te voy a tapar del agua muy muy contento claro claro feliz yo creo que esto fue lo que se trazó en el inicio del campeonato y ahora se logró con dificultades como quieran pero se logró y lo importante fue que que logramos el título ya sabía pero vino un representante el coordinador técnico el Pachuca de México hablé con él antes del partido me decía yo venía a ver a Nicolás Suazo a Tyson Núñez y a Tita y se mencionó creo que mucho que satisfecho por lo que se ha realizado a lo largo de la temporada claro por supuesto yo creo que todo esto es el resultado del esfuerzo y de en conjunto mejor dicho no solo de Eberaldo Valencia sino en conjunto y se han dado las cosas entonces yo pienso que es gratificante eso pero vamos a esperar primero vamos a tratar de disfrutar del título y a y a de casa de toda esa afición y en especial a mi familia y luego pues vamos a a ver qué pasa ¿me habían hablado algo? a tus hijos desde el inicio del encuentro me dijeron que me dijeron algo de eso pero no hay nada concreto hacia mi pero bueno vamos a ver qué por ahí nada gozal gracias así que nos invitamos a Eberaldo Valencia bueno se vino el agua hoy sí más que en serio dentro de lo que es la gramía del estadio Nacional Mateo Flores y bueno nosotros ya casi estamos concluyendo con esta fase inicial del festejo del equipo de comunicaciones que bueno se va a prolongar por muchas horas esta tarde en la ciudad capital ya les decía la plaza Obelisco va a ser una de ellas en este momento los jugadores festejan todavía con su afición que no se mueve de esta instalación deportiva aquí en la zona así que vamos a tener la oportunidad de cerrar esta transmisión con algunos protagonistas más de la gente de comunicaciones que están posando en este momento vamos a hablar con un elemento que fue importante también Daniel Ispata preparador físico del equipo blanco bienvenido a Televisiete hablaba con Carlos Miló que ustedes habían tomado las riendas del equipo en un momento complicado inicio de una hexagonal muchos jugadores sin conocerlos porque cuando te fuiste no los habías conocido totalmente a todos pero bueno se aceptó el reto con responsabilidad y se trabajó bien y ahí se les disfruto un resultado bastante bueno si sin duda Juan José estamos muy contentos muy conformes era un hexagonal de mucha intensidad no podíamos dar ni un paso en falso porque se debía ganar ese hexagonal para poder disputar la final y en ese sentido se centró toda la fuerza toda la tensión y la energía en eso tuvimos que intercalar con los campeonatos internacionales con Papel y con Kaká de manera que fue muy difícil Aurora también se mereció por haber logrado la primera fase esta final pero los resultados son creo que abismales un 5 a 1 es claro y contundente en cualquier parte del mundo un global de esa magnitud de manera que bueno fue un digno rival fue una gran final una temporada muy intensa creo que creció en público en la afición de la gente que vino a los estadios y bueno felicitaciones a toda la afición de comunicaciones a toda la afición crema y también a la parte la cuota aparte que también hace la prensa para difundir lo que es el fútbol se habla de que Aurora o mejor dicho comunicación está mejor físicamente que Aurora como tocas el tema y como te decía recién creo que las cifras son contundentes los 5 partidos que disputamos con Aurora no nos ha ganado un solo partido le hemos marcado 5 goles en la final hemos recibido uno si algún trasnochado pudo decir que la preparación física era superior de parte de Aurora creo que quedó demostrado no es por el desenvolvimiento solo en la cancha sino por los resultados creo que si alguien lo dijo bueno por algo esta hora porque lo dijo dejamos tranquilo porque vas a festejar y festejo en la plaza de los listos así que muchas felicitaciones gracias Juan José y a las órdenes así que escuchamos a Daniel Ipata el preparador físico del equipo de comunicaciones con él estamos concluyendo la fase de entrevistas y trabajo aquí especialmente en la gramía del estadio nacional Mateo Flores en nombre de todo el staff deportivo de Televisiete de Primero Deportes gracias por su sintonía la cual esperamos nuevamente en una cita de fútbol ya sea nacional e internacional pásenla bien con permiso adelante José Antonio y Gustavo bien pues escucharon a Juan José con ese material abundante el reflejo de la euforia de la gente de comunicaciones comunicaciones 7ups que ya les vamos a dar sus números elocuentes como monarca del fútbol nacional felicitaciones por todo lo que ha sido la recta final en forma abundantemente concretada y está otro de los cremas famosos que es el senador Ramiro de León Carpio con uno de sus retoños a su izquierda y a derecha nuestra en sus pantallas ahí está el otro también más a la derecha bueno vamos a ir ahora a mensajes y luego regresamos